La calma de las aguas profundas es solo apariencia y nada más. El ser humano no recibió el don de la palabra para ocultar sus pensamientos. Por más espesas y negras que estén las nubes sobre nuestras cabezas, el cielo allá arriba estará permanentemente azul. Todos los días se comienzan cosas, pero tarde o temprano todas acaban. Las personas nacen todos los días, solo de ellas depende seguir viviendo el día de ayer o empezar de raíz y desde la cuna el día nuevo, hoy. La vida parece una línea recta, pero no lo es. Construimos nuestras vidas en tan solo un 5%, el resto se hace a través de los demás, pero este pequeño porcentaje, este 5%, es el resultado de la sinceridad con uno mismo. Es una verdadera estupidez perder el presente, solo por el miedo de no llegar a ganar en el futuro. Las energías vuelven siempre, cuando la esperanza vuelve. Si quieres tener cosecha un día, arremángate y siembra ahora. Hay momentos en la vida en los que para que el cielo se abra, es necesario que una puerta se cierre. Gracias por ver el video.